El camión viene de Mar de Plata, es un programa que ha dado la Presidenta en el sentido del productor hacia el consumidor, digamos, es el proyecto que es para que la gente tenga sexo, comprar pescado barato y es una ayuda en el marco en la economía que se está hablando mucho en estos tiempos. Sobre todo si viene directo, me imagino que será producto fresco, ¿no? Sí, sí, todo es producto fresco. El camión ha llegado hoy a la zona, sale de Mar de Plata y vuelve de las cooperativas al lugar destinatorio donde se va a vender el producto. ¿Qué cantidad de productos o qué localidades puede abastecer? Y hemos especulado que la cantidad que hemos traído para estar acá en Villa Huidobro, Huincarrenanco, Italo y Buchardo. Y si, bueno, en el transcurso, en el tiempo, decimos que está faltando mercadería, llamaremos para abastecernos después en el pueblo que falta. ¿Qué precios tiene? ¿Están compitiendo, digamos, con el mercado o está un poco más abajo? Y tenemos un kilo de merluza de 43 pesos, tenemos medallones comunes, 40 y 42 con roquefort, con un ingrediente que tienen ahí. Y, bueno, después los mitos de atún, cazuela, corvina para asar. Una variedad más o menos linda para que... ¿Y cuál es la actitud de la gente? ¿Tiene costumbre el consumo de pescado? Yo es la primera vez que vengo acá a la localidad, así que, bueno, esperamos una buena respuesta de la gente y que pueda consumir y tener acceso a la mercadería y compre. ¿Tendrá frecuencia este programa? Y estamos armando una logística de volver a 40 días. Eso sería, menos en el marco que estamos hablando, pero de acá a 40 días, volver de nuevo a esta zona. No solamente tenemos esta zona, vamos a ir más para Río Cuarto, localidades cercanas también. Y, bueno, tratar de abastecer y llevar el pescado a la gente y puedan comprarlo más barato en otro lugar. Te pregunto al revés de lo que te preguntaba recién. Si la gente tiene un hábito, en todo caso, también sería tarea de ustedes tratar de imponer el consumo de esta carne. Y sí, pero sí. Un alternativo más. Y, digamos, la gente se fija un poco la calidad y el precio. Y si el precio está al alcance de la gente, obviamente hay que haber más frecuencia de venta. Eso es relativo. Si no tenemos un buen precio y buena mercadería, la gente después dará el sí o no de venir a comprar o no. Eso queda en cuestión de la gente. Nosotros ofrecemos buena mercadería y un precio asesible al bolsillo de la gente. Entonces, aquel consumidor que quisiera comprar y, digamos, lo compre con el fin de guardarlo, ¿lo puede seguir teniendo congelado un tiempo? Sí, lo puede congelar, lo puede seguir congelando. ¿Está congelado el producto? Y sí, está congelado. Viene con un equipo de frío, obviamente que eso, hay más de 800 kilómetros de distancia mayor de plata. Tiene que venir. ¿Lo podría comprar y guardarlo? Y guardarlo va a durar un año fácilmente, tranquilamente. Eso está conectado, está estudiado. También todo eso se ha avanzado en esa materia también. Que también la gente puede comprar, la venta puede ser del cliente que necesite y guardarlo y va a estar ese después en el tiempo, digamos. Recordamos que volveremos a 40 días a la localidad, entonces la gente puede comprar y guardarlo durante un año, está estimadamente dicho eso. Bien, que tengas buen viaje, nos encontraremos seguramente próximamente. Sí, seguramente vamos a estar mañana, vamos a estar en Huincarrenangó y el viernes en Italo y Buchardo. Así que ese será el cronograma que estamos manejando en esta zona.